Hay una coincidencia, ¿no? Es decir, hay una coincidencia en el sentido de que hay una obligación de participar, hay una situación que obliga a generar acuerdos porque si no quedan las fuerzas, ¿no es cierto?, con una presencia muy marginal y no van a poder participar. Esto es verdadero. Pero también es verdadero que la idea de construcción de un frente de izquierda viene siendo debatida dentro de la izquierda desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos de una experiencia de unidad con el MAS hace mucho tiempo y venimos de experiencias regionales de unidad o de frentes y con un debate tenaz que terminamos a veces diferenciando no por la apreciación internacional, lo cual para el resto de la fuerza aparece como algo ridículo. Pero en realidad dentro del espectro de la izquierda hay un debate por la construcción de frentes desde hace mucho tiempo. Ha sido una coincidencia la maduración de ese debate con el surgimiento con el resultado electoral y demás, ¿no? Sí, sí, ha sido una coincidencia. Pero lo cierto es que es verdadero que se ha potenciado mucho el frente de izquierda, pero porque también a lo largo de una década, cuando el mismo gobierno kirchnerista empezó a hablar de una década, de una década ganada, obligó a hacer un balance de los 10 años, como cuando las democracias latinoamericanas empezaron a agitar en 1992 en la celebración de los 500 años. Claro. ¿No? Cuando se planteó el tema de los 500 años, obligaron a una revisión de qué pasó en esos 500 años. Y terminó llevándose un cachetazo con el taquión Goy de Víctor Heredia, la revisión histórica de todo lo que sucedió en la conquista, la reivindicación de los pueblos originarios después, ¿no es cierto?, de todos los muertos que hubo. Y terminó siendo una bofetada a lo que se preparaba como una gran celebración. Si no hubiera sido eso, quizás no hubiera un Evo Morales de presidente en Bolivia, hasta uno podía pensarlo, ¿no? No sabés que sí, exacto, sí. Son el emergente quizás de... Pero aprendimos a que una cosa son los aymarás y otra cosa son... Es decir, aprendimos en detalle, no solamente a respetar a los hermanos bolivianos, sino también a los distintos pueblos que componen la complejidad del pueblo boliviano. Claro. Y además la estética también, ¿no? Evo Morales con estas reminiscencias de su cultura. Bueno, en Ecuador también, porque Correa tiene alguna... No él, pero tiene una confluencia con muchos sectores de pueblos originarios ecuatorianos también. Y acá pasó algo similar también. El gobierno empezó a agitar el parche de los 10 años, obligó a que... A hacer un balance. A hacer un balance. Y cuando hacemos un balance nos encontramos con un pequeño detalle. Que la deuda externa al momento de asumir el gobierno era de 200.000 millones de dólares y al cabo de 10 años la deuda externa supera los 300.000 millones de dólares. Entonces, frente a esos números tan contundentes nosotros decimos ¡Epa! Acá hay una crítica que realizar y hay que obligar a toda la fuerza a pronunciarse en relación a esto.